Urgente. Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe por su puesto fraude procesal y soborno a testigos. Semana pudo confirmar que en este proceso, en el que se han dado varios cambios de fiscal y se ha solicitado la precunción en dos ocasiones, ahora se continuará con el juicio. Un giro dio el ya accidentado proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Semana pudo confirmar en primicia que en esta ocasión el presidente será acusado nuevamente y continuará el juicio en su contra. El encargado de llevar el caso será el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Iván Villarreal y el escrito de acusación contra el exmandatario ya fue radicado en el Centro de Servicios Judiciales Paloquema. Esta es una de las primeras decisiones de gran trascendencia político-judicial en la administración de la recién posesionada fiscal general Luz Adriana Camargo. En la pasada administración del fiscal Francisco Barbosa se había solicitado en dos ocasiones la precunción del proceso, pero los jueces la habían negado. A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia traicó escrito de acusación contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Como presunto determinador de los delitos de soborno testigos en actuación penal y fraude procesar, advierte un comunicado de la Fiscalía. Sobre el trámite de esta nueva decisión que pone al expresidente Uribe nuevamente a sentarse en el banquillo de acusados, la Fiscalía aclaró que una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquema de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda al juicio se realizará la audiencia de formalización de la acusación en la fecha y hora que fije la ubicatura. Este llamado a juicio cuando apenas inicia la gestión de Camargo como era de esperarse de inmediato generó reacciones a favor y en contra y relacionadas justamente con el cambio de administración en la Fiscalía. Por eso desde la entidad advirtieron que la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su carga. Ahora el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo. Según la información entregada por la Fiscalía en este proceso podrán participar todos los protagonistas que la justicia acreditó como víctimas. Se trata el congresista Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, expareja el testigo considerado estrella y que ha mentido en reiteradas ocasiones. Juan Guillermo Monsalva. En mayo del año pasado, por segunda oportunidad, se negó la solicitud de preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en la actuación penal. La decisión fue emitida por la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá. Se rechazó la solicitud planteada por la Fiscalía General. En su momento, en su extenso análisis, la funcionaria judicial rechazó la solicitud planteada por el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia Javier Cárdenas, quien sostenía que no existían pruebas para seguir vinculando al exmandatario con este caso. Para la jueza de conocimiento, varias pruebas documentales y testimoniales permiten inferir que Uribe le dio poder y órdenes directas al abogado, Diego Cadena, para que realizará visitas a diferentes cárceles y se entrevistara con un grupo de ex paramilitares.